y muy buenas bienvenidos a otro behind the process estoy conduciendo hay poco tránsito pero me prefiero ver a la calle hoy voy a trabajar con la presentadora denis peña ella y yo nunca hemos trabajado junto esta es mi primera sesión con ella y la verdad estoy muy emocionado casualmente yo estudiábamos en el mismo colegio ya me llevaba a 12 años en la promoción pero no se pongan a sacar cuentas maldito túnel ok voy a esperar que salga el túnel y ahora que ya ha salido el túnel comencemos la señorita denis peña haciendo entrada señorita denis que es lo que vamos a hacer hoy te estoy grabando ah no estoy grabando ay bueno pues estamos gracias a la interrupción pues hoy damos inicio a un nuevo proyecto llamado dad's collection pues tendré una tienda uy entonces pues mis primeras fotos tenía que ser de tu mano y por fin me tocó verdad por fin me tocó entonces espero que a las chicas les guste y bueno que yo sé que con esa foto en verdad por favor necesito que compren necesito que compren para que me vuelvan a contratar pero ya da actitud hasta con celulares en el medio de la calle en bellavista el equipo si no se cargó cuántos cambios son como 14 o 15 ah tan chín tan chín una cosita está bien eso también equivalen como a tres cambios no claro claro eso se hace de una vez por el segundo apenas no nos falta mucho claro claro la voy a matar ya se está sintiendo el calor que la ropa me está empezando a molestar o sea es el yate tenemos que llevarlo ahora mismo cuando termine o sea ok vamos a secuestrarlo muy bien gracias ella ya está cansada y apenas vamos para el cuarto estamos terminando no son 15 son 15 y vamos por el cuarto y ya tú estás cansada estamos terminando pero tú estás cansada eso es lo que me sorprende bueno tú sabes pero no hay pero no hay pero un ligero problema al parecer ¿a que no te agorda? no tú no te agorda definitivamente pero simplemente rompiste el zipper yo se rompió él el tolo no se resistió ¿a que no se resistió a denis más o menos? a la espalda a la espalda claro no pero mira tan nítido lo lograste simplemente necesito buscar un poco de fuerza tal vez ¿de qué le dije? que le tenía miedo a mi espalda vamos a ver si esta mira esta si subió de una vez me cayó la boca me cayó la boca ¿tú sabes que sí? ¿tú ves? vale he estado peleando de hace rato por una maldita moña vamos señorita este es como el quinto o sexto cambio yo ya perdí la cuenta faltan como 10 exacto sí sígueme diciendo eso sígueme diciendo eso pero es que de verdad que la gente es descarada mirele esa cara mira lo que ella me dice faltan 10 sí sí estamos terminando ahora esto es un crédito ¿cómo queda esto? acabo de hacer un conteo llevamos 6 cambios y tenemos una hora haciendo fotografías gracias y 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 Señorita Mini, siguiente cambio Estamos terminando Quedan como 8 todavía Deja de decirme eso Como 8 Faltan 4 cambios Tú eres una niña Tú le dices eso Claro que con esa cara Porque tengo 32 Tú eres una vieja loca Lo dice el que tiene 31 ¿Verdad? ¡Ay, tú ves, mojo! Denise, te llamo Barney Que le devuelva su piel ¿Quién me llamó? ¡Te quiero! ¿Ya sí estamos terminando? Quedan como 4 Denise, o tú tienes muy mal conteo o tú me estás multiplicando la ropa Que están pariendo Ahí están listas El hecho de tanto En los medio cuerpos salieron Pero es que yo estoy todavía sorprendido con la cartera Mira esa cartera Ok Gracias por darme la espalda Pero quiero la cartera La cartera Cartera Ahí La cartera más grande y útil del mundo ¿Sabe qué? Ya no va a salir del carro Bien Ahí Eso me encanta No te muevas Mete bien la mano Y sacame el pulgar Ahí Fíjate ahí Esa es la foto Bien Fíjate así Dale hacia allá Sigue 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 Y ahí Yo creo que es un poco rápido Último cambio No Falta el otro pelo verde de este top Ah bueno Ok lo acepto Medio último Medio último Semi último Denisse no me engañes Este es el último ya Tú no El rojo El verde Y el azul Denisse me voy a quitar la mascarilla Y te voy a escupir No pero espérate Que te quiere el rojo El azul Realmente temprano Tú me dijiste que la adono Denisse yo ya tengo Dos horas y media contigo Estoy harto Tú me dijiste que yo soy heavy Y de verdad Pero eso no quiere decir Que no me harte No me harte conmigo Miella Denisse terminamos Todo bien Feliz Yo no quería terminar Yo tampoco quería terminar Tú sabes que es hora aburto Es hora aburto Yo quería seguir haciendo fotos Pues vamos a hacer otro cambio No Bye 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 Y muchísimas gracias Si llegaste a ti Gracias por el apoyo Suscríbete en el canal Tenemos video toda la semana Prende la campanita Deja tu comentario Si te gusto el resultado Y nos vemos la proxima semana